Tres días después de la llegada de Annie, un empleado de una florería local llevó un costoso arreglo floral con raras orquídeas color de rosa a la casa de los Grantchester, las orquídeas que eran las flores favoritas de Annie, venían con una nota que simplemente decía, de tu tonto sin corazón. Cuando la joven morena leyó la línea, dejó caer la tarjeta y corrió a su recámara. Antes de que Candy pudiera preguntarle cualquier cosa, la rubia tomó la nota e inmediatamente adivinó que Archie estaba en la ciudad. Obviamente, había solo una persona responsable de eso. Debería molestarme con Terry por su intromisión, se dijo Candy, pero ¿quién sabe? Tal vez esta sea una buena oportunidad para que estos dos hombres olviden su irracional antipatía. Candy ignoraba que ella había sido el principal motivo de las diferencias entre Terry y Archie, pero no estaba ciega ante su obvia y mutua frialdad. Santo Dios, exclamó la muchacha obligándole al bebé dentro de ella, dadas las nuevas circunstancias, supongo que tendremos que pensar cómo tratar con tu obstinada tía Annie, bebé. ¿Qué está sucediendo con Annie? En el pasado ella, si había dicho en incontables ocasiones que iba a esperar a que Archie realmente apreciara su valor todo el tiempo, que fuera necesario. Y así lo había hecho hasta que él acabó por decidir que no tenía sentido seguir esperando. Durante los dolorosos años que siguieron al rompimiento, la joven mujer había tratado con toda su alma de convencerse a sí misma que sus sueños adolescentes fueron sólo eso, meros sueños, que ella necesitaba olvidar para situarse en la vida real. Annie había estudiado duramente, tratando de dar lo mejor para complacer los altos estándares de María Montessori, y aprender tanto como le fuera posible y hacer su sueño realidad. La joven había decidido que esta vez no iba a confiar en los demás para construir su futuro. Esta vez solamente contaría consigo misma y por lo tanto hizo planes para dedicar su vida a la educación. Tenía muchos proyectos en mente que sólo estaban esperando para el momento justo. Sin embargo, el matrimonio no era uno de ellos. A los 24 años, viendo que sus dos mejores amigas estaban ya casadas y creando sus propias familias, Annie imaginaba que terminaría como una solterona. Justo como la señorita Pony, curiosamente, esta perspectiva no le parecía tan triste como antes. Cuando hubo concluido sus estudios en Italia, la joven entendió que su regreso a Chicago eventualmente significaría un reencuentro con Archibald. Sin embargo, allá en Europa, Annie había pensado que estaba lista para encarar a su exnovio, o al menos trata de convencerse a sí misma de que así era. Pero sólo tuvo que poner un pie en América para empezar a temblar, muriendo de miedo, nada más pensar que vería a Archibald otra vez, que quizá lo encontraría aún más apuesto y seductor que antes, o peor aún, que acabaría por enterarse de que estaba saliendo con alguien más, que se había comprometido o casado. No obstante, lo último que Annie se había imaginado era que Archie le hiciera la corte. La tarde que el joven le confesó sus sentimientos, parte del corazón de Annie quería correr hacia él, abrazarlo fuertemente y decirle que ella aún estaba enamorada de él. Pero la otra parte, herida y resentida por el rechazo del pasado, no concebía la posibilidad de volver a aceptarlo. No podía borrar de su mente los maliciosos rumores de los cuales había sido objeto después de que Archie había cancelado la boda. Todo lo contrario. Esos tristes recuerdos estaban aún tan claros que le resultaba extremadamente difícil olvidar y perdonar. Tal vez estaba resentida. O quizá era que temía ser lastimada otra vez. Al darse cuenta de que Archie no se iba a dar por vencido tan fácilmente después de su primer intento en la fiesta de té, la joven había decidido huir para ver si la distancia enfríaba la insistencia de Archie y la ayudaba a aclarar su mente. Así pues, Annie dejó sus proyectos en las manos de Melanie, su secretaria, y corrió al primer lugar de refugio que se le pudo ocurrir, la casa de Candy. Pero nuevamente Archie le había seguido a New York y había comenzado a presionarla. La muchacha no sabía qué hacer, especialmente cuando las orquídeas seguían llegando cada mañana siempre con la misma nota. Todo había sido muy simple. Una llamada telefónica inesperada, una breve conversación, unas pocas instrucciones dadas a George, una maleta, una reservación de hotel, un boleto de tren y un corazón esperanzado. Dadas todas estas condiciones, Archie se encontró a sí mismo caminando en la densa y enmarañada atmósfera entre las bambalinas, siguiendo a uno de los trabajadores del teatro que lo guiaba al camerino de Terry. —Pase, la puerta está abierta —dijo una voz profunda que Archie reconoció inmediatamente. El joven entró entonces en un cuarto amplio que estaba sorprendentemente ordenado en contraste con el casi caótico mundo que se había quedado tras la puerta. —Bienvenido a New York. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Fue el saludo casual de Terry, mientras Archie cerraba la puerta atrás de sí. —Gracias, es... —Es bueno verte otra vez —dijo el hombre arrubio con indecisión mientras tomaba la mano que el actor le ofrecía. —Pero toma asiento, hombre. ¿Quieres té? Terry contestó mientras se servía una taza de una pequeña tetera que tenía cerca. —Té estará bien. —Gracias. Respondió Archie con un gesto de sentimiento. Ambos hombres se sentaron a beber el líquido caliente mientras casualmente comentaban acerca de la última vez que se habían visto. La vocación había sido la fiesta de cumpleaños de la señora Elroyd. Un año antes, Terry aún recordaba lo gracioso que había sido ser testigo del disgusto en la cara de la anciana cuando había visto a Albert, usando esa vestimenta hindú de la cual él estaba tan orgulloso. Pero que no parecía complacer mucho al gusto occidental de la vieja dama. Los dos hombres rieron de buena gana recordando el incidente y más tarde Archie le hizo a Terry unas pocas preguntas acerca de su esposa e hijo, las cuales el actor contestó alegremente ya que Candy y Dylan eran su tema favorito. —Deberías ver ahora a Dylan —dijo Terry con orgullo. —Es endemoniadamente verbal. Habla y habla todo el día. Ahora que Annie está de visita, Dylan conversa mucho con ella. Ella dice que él tiene un manejo del idioma superior al promedio esperado para los niños de su edad y al llegar a este punto Terry lanzó una mirada intencional hacia el otro joven, esperando su reacción. —¿Cómo está ella? Fue la respuesta inmediata de Archie y el joven actor finalmente respiró alipiado. —Bueno, bonita como siempre y bastante enojada contigo —comentó Terry con una sonrisa socarrona. —Así que es verdad, Archie —se dijo así mismo, el aristócrata mientras esperaba la respuesta de su compañero. —Finalmente te enamoraste de Annie. —Bien, ahora podrás dejar de llevar esa miserable vida tuya, pensando en una mujer que simplemente no puedes tener. —¿Enojada? —preguntó Archie como si estuviera hablando consigo mismo. —Supongo que no podría ser diferente. —Añadió luego con decepción. —Ese es lo cierto, amigo —sugirió el moreno con un gesto elegante de su mano. —Su mano derecha en el aire. —Un hombre no termina con una chica y se aleja por años para luego recuperarla así como así. —¿Y qué lo digas? —Debiste haber visto a Annie cuando le dije que quería intentarlo otra vez. —Nunca pensé que una dulce criatura como ella podría molestarse tanto. —Dijo el joven mientras se frotaba las manos nerviosamente. —Sé exactamente lo que quieres decir. —Yo he vivido con una de esas supuestamente dulces criaturas por casi cuatro años. —Y realmente sé cuán enojadas pueden llegar a estar. —Y cuando hablo de Candy, irrealmente quiere decir salvajemente enojada. —Repuso él entre risas y la expresión de su rostro fue tan graciosa que la ayudó a Archie a relajarse un poco. —Pero sabes, Archie, yo prefiero estar cien años junto a Candy enojada que un solo día lejos de ella. —Aunque debo reconocer que la mayoría de las veces es mi culpa que ella se enoje. —Bueno, a veces Dylan ayuda un poco también, pero él también es un chico. —Parece que es el talento de nuestro género. —Señaló el hombre rubio con una sonrisa triste. —El punto aquí es que también tenemos talento suficiente para hacer que las mujeres olviden la razón por la cual se enojaron con nosotros. —Eso es lo que tú necesitas hacer. —Apuntó el actor con sagacidad. —¿En serio? —Desearía encontrar al menos una pequeña pista que me dijese cómo hacer para que Annie olvide el pasado. —Pero me temo que ahora ella me odia. —Respondió Archie, contó no pesimista. —Yo creo que ella solamente está un poco confundida, pero en el fondo de su corazón debe estar muriéndose por ti. —Comentó Terry. Terry sus palabras tuvieron el efecto esperado en el hombre rubio cuyos ojos inmediatamente se iluminaron con esperanza. —¿De verdad piensas eso? —preguntó aún dubitativo. —Bien, Archie, como yo lo veo, lo mejor que puedes hacer es actuar positivamente ante este problema y empezar a hacer algo ahora que ya sabe dónde está ella, sugirió Terry mientras dejaba la taza vacía sobre la mesa. —Ese es precisamente el problema, no sé qué hacer —exclamó el hombre exasperadamente. —A las mujeres les gustan las cosas simples. —Empieza con flores —propuso el otro joven encogiéndose de hombros. —Eso normalmente funciona con Candy. —Y por cierto, tendré que ordenar algunas rosas para ella cuando averigüe que tú estás aquí. —No creo que le guste mucho la idea —agregó sonriendo. —¿Piensas que ella estará molesta por mi presencia aquí? —preguntó asombrado el joven. —Candy no quería que te hiciéramos saber que Annie estaba aquí, al menos no por el momento. Ella insistió en que era mejor dar a Annie algún tiempo para pensar sobre el asunto. Pero yo supuse que no era una buena táctica. No iba yo a dejar a un viejo amigo solo con un problema así. La sorpresa de Archie hacia la actitud de Terry crecía cada segundo. Desde que había recibido su llamada el día anterior, el joven millonario no había cesado de preguntarse por qué Grant Chester lo estaba ayudando después de la no tan amistosa relación que ellos siempre habían sostenido. —Creo que debo decirte que realmente aprecio tu ayuda —dijo Archie con gran esfuerzo. —No esperaba esto de ti. —Para hacerte franco, yo tampoco lo esperaba. —Pero la vida nos lleva por caminos misteriosos, Archie —sentenció el actor con sinceridad. —De alguna manera puedo entender tu posición porque pasé por algo similar. Hace algún tiempo hice lo que es darse cuenta que uno ha sido un verdadero imbécil. —Eso es lo que he sido. —Vaya que sí. —Un imbécil —dijo Archie con un suspiro. —Sólo espero que pueda encontrar una manera de arreglar las cosas. —Pero... —¿Pero qué? —preguntó Terry intrigado. —Arbel la mirada indecisa de Archie. —¿Qué pasa si todo lo que hago no funciona? —preguntó temeroso. —Cuando todo lo demás falla, entonces echas mano de un último recurso. —Pero suplicar al menos funcionó en mi caso. —Sonrió Terry y Archie entendió lo que el actor quería decir. —Y así pasaron los días, Archie enviando flores y notas, pidiéndole a Annie una oportunidad para hablar y la joven morena rehusándose a verlo otra vez, a pesar de la insistencia de Candy que se cansaba de sugerirle que no era tan mala idea dar al joven una nueva oportunidad. —Era como si todos los buenos recuerdos que Annie había compartido con Archie se hubiesen borrado y en su lugar quedase solo el amargo resentimiento que había cargado por años después del rompimiento. Candy sabía que Annie se estaba lastimando aún más al negarse el derecho de liberar los sentimientos que aún abrigaba en su corazón, sin importar cuánto ella se esforzaba en esconderlos. —Sin embargo, parecía que los duros golpes que Annie había sufrido habían terminado por construir una barrera que ni aún la amistad de Candy era capaz de destruir. —Como un último desesperado intento, la joven rubia preparó un encuentro para tomar al joven morena por sorpresa. Fue con el pretexto de una función de caridad que la compañía Stranford presentó para contribuir a la causa de la escuela de Annie. —Unos cuantos días antes de la fecha de la función, las flores habían dejado de llegar a la misma hora cada mañana. Y Annie empezó a creer en parte aliviada y en parte decepcionada que Archie, dándose finalmente por vencido, había regresado a Chicago, así que la joven fue al teatro con algo de confianza. —Esa noche ambas mujeres pasaron un buen rato preparándose para la ocasión. Annie había escogido un vestido color beige de satín que llegaba a los tobillos y un juego de perlas que combinaba con su atuendo mientras Candy tratando de encontrar algo tan cómodo como fuera posible para la sofocante noche de verano. Iba a usar un ligero vestido blanco de lino con ornamentos de tira bordada española. Mientras la rubia se abotonaba el vestido enfrente del espejo con movimientos perezosos, disfrutando la visión de su vientre bultado a causa del embarazo, Annie la observaba con aire pensativo. —¿Qué pasa? —preguntó Candy curiosa al ver esa expresión como vacía en el rostro de su amiga. —Yo me estaba preguntando, dijo Annie, indecisa. —¿Qué? —Candy, ¿puedo hacerte una pregunta personal? —inquirió la morena y el tono serio de su voz intrigó a la rubia. —¿Seguro? —¿Cómo es ser tú, Candy? —preguntó Annie finalmente y sus palabras dejaron a Candy boca abierta. —¿Ser yo? —¿Qué pregunta, Annie? No sabría cómo contestar, respondió Candy asombrada. —Yo supongo que es bastante bueno. —Quiero decir, soy feliz, dijo la joven con sinceridad. —Yo me refiero a algo más que eso, Candy. —¿Cómo es estar casada, tener un hijo propio, llevar una casa que pueda llamar hogar, estar embarazada, ser amada por un hombre? —y rompió la morena en una lluvia de nuevas preguntas. —Bueno, ahora estás planteando demasiadas preguntas y ninguna de ellas tiene una respuesta simple, repuso Candy empezando a entender lo que estaba pasando con el corazón de su amiga. —Tal vez mejor que Annie misma, la joven se sentó enfrente de su tocador y mirando a su amiga a través del espejo sonrió suavemente. —Tratando de decidir cómo iba a contestarle a su amiga Annie, ¿recuerdas cuántas veces cuando éramos pequeñas soñábamos con tener padres? —preguntó finalmente. —Sí, dijo Annie, intrigada con las palabras de Candy. —Cerrábamos los ojos y tratábamos de imaginar lo mejor posible cómo sería, ¿correcto? —continuó Candy mientras se ponía un par de aretas de oro en forma de gota. —Ahora dime, ¿tú tuviste la oportunidad de ver ese sueño hacerse realidad? ¿Fue en realidad lo que tú esperabas? —Yo creo que fue mucho más de lo que alguna vez imaginamos. —Candy, admitió Annie, algunas ocasiones mejor y otras no tan irreal como una vez. —Nos lo figuramos. Mi relación con mi madre, por ejemplo, no ha sido tan perfecta como yo creí que podría ser, concluyó Annie con un suspiro. —Pero a pesar de esas dificultades de arrepiente de haber sido adoptada, continuó Candy preguntando mientras buscaba la gargantilla que combinaba con los aretes. —Para nada, fue la respuesta inmediata y vehemente de Annie. —Por el comentario yo nunca seré capaz de decir eso, porque nunca fui adoptada como tú lo fuiste. Albert fue un tutor dulce y cariñoso, pero no era como si yo tuviera una madre y un padre, comentó Candy naturalmente. —Pero al ver la expresión triste en el rostro de Annie, se apresuró a aclarar —No, Annie, no te entristezcas por mí. —No, Annie, no te entristezcas por mí. —La vida me ha recompensado ampliamente. —No puedo, no me puedo quejar porque me considero excepcionalmente afortunada. —Lo que estaba tratando de decir es que para realmente entender lo que significa tener padres tienes que vivir la experiencia. —El matrimonio es algo similar, explicó Candy dejando el tocador y sentándose en el confidente junto a Annie. La joven morena mira a su amiga con los ojos desconcertados. Y Candy trató de aclarar lo que quería decir. —A Annie, estar casada con un hombre del cual una está tan profundamente enamorada como yo lo estoy de Terry, y ser correspondida es la tal vez más abrumadora y deliciosa experiencia que una mujer puede tener. Todas las bendiciones consecuentes que vienen con el matrimonio son solo parte del mismo paquete. Los buenos tiempos compartidos, las risas, esa misteriosa felicidad que viene con el embarazo, la alegría de la maternidad y los placeres del amor físico de los cuales la gente teme tanto hablar, tan puros y maravillosos que no puedo comprender cómo es que alguien los pueda ver como pecaminosos. No obstante, no todo es perfección y momentos placenteros. Hay también malos ratos, peleas, diferencias, momentos en los cuales soy tan cansada de correr tras de Dylan. Todo el día que solo quiero dormir y nunca despertar. Aún así tengo que encontrar las energías para levantarme y esperar a que Terry llegue a casa en la noche, para darle algo de tiempo después de que nuestro hijo sea dormido. Y así, cuando pongo todo en una balanza como tú lo haces con tu recuerdo de la infancia como una niña adoptada, solo puedo decir que no cambiaría mi lugar con nadie en la tierra. Pero de nuevo, todo lo que te puedo decir sobre esto no significa nada hasta que tú tengas la experiencia. Y entonces... Entiendo, balbuceó Anya aturdida por las palabras de Candy. Así sintiendo que un agudo dolor empezaba a herirle el pecho con absoluta claridad, la joven tuvo que cambiar la conversación. Creo que iré a la recámara a buscar mi bolso. Tartamudió saliendo abruptamente. Y tropezándose con Terry, quien entraba al cuarto en ese preciso momento. ¿Qué le pasa? Preguntó el joven divertido ante la innegable sonroja en el rostro de Annie, que había desaparecido murmurando la disculpa, después de chocar con él. Creo que a pesar de los años ella aún piensa que soy un terrible monstruo al que todos deben temer. No es eso, amor, contestó Candy riendo. Es solo que su corazón está hablándole con gritos tan fuertes que no podrá ignorarlo por mucho tiempo, sentenció la joven mientras ayudaba a su esposo a ponerse unos gemelos de oro. Dos mujeres caminaban lentamente a lo largo del espacio del teatro hablando en voz baja, mientras movían los abanicos con aire gracioso. Una de ellas era morena, con ojos cafés grandes y melancólicos y suaves maneras que transpiraban elegancia a cada uno de sus pasos. La otra era rubia, con chispeantes ojos a esmeralda, tenía una sonrisa especial llena de vida y estaba embarazada. Habían salido del área de los vestidores y se dirigían hacia su palco. Mientras las damas se alejaban, otra mujer, aparentemente una de las actrices portando un disfraz de época, las miró a la distancia. Pronto otra chica se unió a ella y empezaron una conversación. —¡Mírala! —dijo la primera mujer con el vestuario del siglo XVII. Se pavonea orgullosamente como si su embarazo fuera un trofeo. —Es realmente patético. —¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué amargura! —¿Estás celosa, Marjorie? —preguntó la mujer, la segunda mujer. —¿Yo? —contestó la mujer de brillantes ojos color violeta. —Ni en un millón de años tener hijos y criar una familia no es forma parte de mis planes. Es solo que no puedo soportarla. —Pero debemos admitir que es una mujer con mucha suerte —dijo la segunda mujer a regañadientes. —No creo en la suerte, Lucy —respondió la mujer, arqueando su ceja izquierda con un gesto característico. —La tan encantadora Sir Grantchester debió haber usado bastantes trucos para conquistar a Terrence. —No me creo su inocente y dulce mascarada. —¿Eso piensas, Marjorie? —preguntó Lucy con un brillo malicioso en sus ojos amarillos. —Pero no podemos decir nada a ciencia cierta. Ellos ya estaban casados cuando nosotras empezamos a trabajar para la compañía. —Desearía haber estado aquí antes para averiguar cómo le hizo para tenerlo solo para ella. —Tú sabes la curiosidad femenina. —Deseas muy poco, Lucy —contestó Marjorie ingeniosamente. —Si yo hubiese estado aquí en ese tiempo, hubiera obtenido a ese hombre para mí. —Un romance con un hombre tan regio debe ser toda una experiencia. —Además representaría un gran avance para mi carrera también. —Es más, no toda la esperanza está perdida —insinuó al final con una mirada maliciosa. —¿Qué quieres decir, chica mala? —preguntó Lucy disfrutando las maliciosas insinuaciones de Marjorie. —Bueno, quiero decir que el hombre que pueda resistir mis encantos no ha nacido aún. —Tengo la mirada puesta en esos gallardos ojos azules, verás. Es solo cuestión de tiempo. —Es bueno escuchar que eres paciente, Marjorie, porque me temo que llegarás a vieja y morirás antes de que Terrence siquiera se dé cuenta de que existes, querida —comentó una tercera voz con aire desdeñoso. —¡Karen! Las dos actrices novatas dijeron al unísono cuando descubrieron que Karen Clays, la primera actriz de la compañía, había estado escuchando su conversación. —Es tan deprimente ver cuántas pseudo-actricillas como tú, querida, piensan que harán una carrera confiando en sus aventuras amorosas. —Continuó Karen, mirando a Marjorie despectivamente. —Si te estás figurando que la fama de Terrence te ayudará a ser un hombre en este negocio, entonces estás luchando por una causa perdida. —Corazón. —Ese hombre es la criatura más extraña en su género que yo haya conocido. He perdido la cuenta de todas las mujeres que han tratado de seducirlo y él las ignora soberbiamente, haciéndola sufrir una muy vergonzosa humillación. —Por cierto. —No creo que tus débiles intentos podrían alguna vez representar una verdadera amenaza para su esposa. Por consiguiente, añadió Karen acercándose a la oreja derecha de Marjorie. —Sugiero que empieces a trabajar en este talento tuyo, si es que tienes alguno. Pero recuerda, en esta compañía la primera actriz se llama Karen Klaise. —Y se requiere mucho más que una mujer suela barata para derrotarme. Concluyó Karen lanzando a más mujeres una mirada despreciativa que mortificó a Marjorie tanto como las palabras de Karen. —Tercera llamada —dijo una voz masculina y Karen dejó atrás sus compañeras. Caminando con pasos orgullosos hacia el escenario, Marjorie supo que no podía hacer o decir algo en contra de la estrella, que era una de las más importantes actrices jóvenes de Broadway, pero se prometió a sí misma que haría a Karen comerse sus palabras. El teatro estaba lleno al tope con celebridades y miembros del Jet Set de New York esa noche. Los Britters tenían buenas relaciones con diferentes familias importantes en la ciudad, y la ya famosa combinación del prestigio de la compañía Stranford y el talento de Terrence Granchester había hecho el resto para vender todos los boletos a pesar del alto precio. Cuando Annie vio el obvio éxito de la función de caridad, no podía sentirse más que profundamente satisfecha y agradecida con sus amigos por el apoyo que le estaban dando a su causa. Pensó entonces que era realmente raro como las cosas estaban terminando tan bien, a pesar de sus problemas con Archibald. Annie había viajado a New York, huyendo de la insistencia del joven millonario, pero nunca se figuró que el viaje le daría la oportunidad de colectar más fondos para su proyecto. Todo habría sido simplemente perfecto si solamente hubiera sido capaz de dejar de pensar en Archibald. Una y otra vez Candy averentemente ignoraba la inquietante confusión que molestaba a Annie. Mientras la obra se desarrollaba con el mayor de los éxitos, la rubia simplemente se entregó al trabajo de Terrence como normalmente lo hacía cada vez que lo veía actuar. Annie notó que, de vez en vez, parecía que el mundo entero se hubiera desvanecido para Candy, como si el teatro, el reparto y la audiencia no existieran. En el otro lado, aun cuando Terry estaba cautivado a la audiencia entera con su actuación, para alguien que conociera a la pareja, íntimamente estaba claro que daba palabra suya. Y movimiento y gesto estaban dirigidos a su esposa, y ella solamente en una especie de conexión única que ningún otro ser humano era capaz de romper. De ahí fue un poco extraño, cuando repentinamente y en medio de una de las escenas más conmovedoras, la rubia dejó su compañera sola con la excusa de que necesitaba un pañuelo que había olvidado en el vestidor de Terry. Annie trató de conversarse a sí misma de que era una de las nuevas excentricidades de Candy, provocada por su embarazo, e hizo su mejor esfuerzo. Hizo su mejor esfuerzo para mantenerse concentrada en la obra, sin embargo, el suave ruido de alguien entrando al palco, tan solo unos pocos segundos después de que Candy se había ido, hizo a Annie entender que algo no estaba bien, especialmente cuando pudo recibir una muy familiar fragancia de maderas orientales invadiendo el aire. Disfrutando de la obra, preguntó una voz masculina con un tono íntimo a Annie, entonces pudo sentir a un hombre sentado justo a sus espaldas. La muchacha sabía bien de quién se trataba por un momento. Pensó en correr lejos, pero para su desgracia se sentía prácticamente clavada al asiento, como si la impresión la hubiera paralizado. ¿Te importa si me siento y te hago compañía en lugar de tu queridísima Candy? Murmuró el hombre. Otra vez y Annie sintió el aliento, de él quemándole la nuca. Déjame sola, contestó ella y su voz se quebró. No hasta que aceptes escuchar lo que tengo que decirte. Abogó Archie respirando profundamente el perfume de su azucena en el cabello de Annie, la joven no respondió la amenaza del hombre, pero permaneció en silencio por un momento deliberando que hace de tan embarazosa situación y culpando a Candy por su aflicción. Era demasiado obvio que todo había sido idea de la rubia. Está bien, salgamos de aquí y tengamos esa conversación, dijo repentinamente sorprendiendo al joven con su abrupta reacción. Y así la pareja dejó el palco. Él no es aquí. ¿Qué es lo que quieres decirme? Preguntó Annie nerviosamente temiendo el efecto de la proximidad de Archie una vez que llegaron al corredor. Lo que tengo que decir es demasiado privado para ser ventilado en un lugar público. ¿No sería mejor salir del teatro y encontrar algún otro lugar? Sugirió él con seriedad. Me temo que no puedo dejar este lugar. La obra ha sido organizada para reunir fondos para mi escuela. Después de la función habrá una recepción con el fin de agradecer al público y como comprenderás, ya tengo que estar ahí, explicó ella nerviosamente mientras inconscientemente estrujaba su bolsa con las manos. Entonces no vayamos a los salones en la sección de galería. Vayamos a los salones. En la sección de galería. No hay nadie ahí esta noche, propuso él y la joven accedió con un tímido movimiento de cabeza. No obstante, internamente Annie se preguntaba por qué había aceptado cuando se estaba muriendo de miedo de solo pensar en la idea de encontrarse a solas con Archie. A pesar de la renuencia de la joven, la pareja caminó lentamente y en silencio hasta que alcanzaron el área de galería. El joven invitó a la morena a sentarse en un sillón colocado en el corredor para la comodidad de la audiencia durante los interludios. Y ella lo siguió sin decir una palabra a levantar los ojos para mirarlo. Annie, logró decir Archie finalmente, tratando de encontrar los ojos de la joven, pero dándose cuenta de que ella no dejaba de mirar el suelo, tuvo que continuar hablando, incapaz de leer las emociones de Annie en sus pupilas, al tanto del dolor que te causa en el pasado. Y sé que tienes derecho a odiarme, empezó. Te está dando demasiada importancia, Archie. Yo no te odio. Ese sentimiento me está totalmente ajeno, respondió ella aún desviando sus ojos, pero con un sabor acre en el tono de voz que contradecía sus palabras y quizás eso hirió más a Archie que escuchar de sus labios que ella en realidad lo odiaba. Entonces sería más fácil para ti escucharme y tal vez entiendas mi punto de vista. Annie, contestó el joven tratando de hacer su mejor esfuerzo para permanecer sosegado. Desearía que tú pudieras entrar en mi corazón y darte cuenta de cuánto me arrepiento de la manera en que me comporté. Yo tenía un precioso tesoro de tu afecto sincero y honesto que simplemente no supe apreciar porque estaba cegado por una ilusión. Al final de todo, esta quimera probó a ser solo eso. Un sueño imposible que se desvaneció dejándome vacío y solo. Admitió él humildemente clavando sus ojos en la decoración neoclásica de las paredes. ¿Estás convencido ahora de que Candy está demasiado enamorada de Terry como para siquiera ver que tú estabas loco por ella? Repuso Annie sin rodeo sorprendiendo a Archie con la táctica directa que repentinamente ella había escogido. Puedo ver que estás bastante al tanto de mis problemas, aceptó él tristemente. Estás en lo cierto. Lo que ella siente por su esposo es tan fuerte que nunca siquiera vería a otro hombre que no fuese Terry. De hecho, yo finalmente he terminado por admitir que el amor de ellos es tan especial que es un crimen siquiera imaginar a uno de ellos sin el otro. Candy y Terry tienen un mundo privado y no hay nadie que pueda irromper en él y romper el balance perfecto en ellos han creado. Aceptó el ián y se sorprendió de ser, de sentir y que no había dejos de amargura o resentimiento en la voz de Archie. Cuando era más joven Steve siempre fue más sabio que yo. Sintió esa extraña unión entre Candy y Terry y simplemente canceló sus sentimientos hacia ella. Sin embargo, yo no pude manejar la situación. Simplemente no logré aceptarlo y superarlo hasta que la vi casada con él. Añadió con un suspiro lleno de arrepentimiento. Yo podría recriminarte por involucrarte conmigo a pesar de tus sentimientos hacia Candy pero reconozco que también fue mi culpa. Porque yo no sabía que tus sentimientos y aún así decidí esperar a que cambiaras. No debía haber aceptado esa relación desde el principio. Era demasiado joven e ingenua entonces dijo Ani levantando sus ojos al suelo por primera vez mirándolo pensativamente. Ani Yo no me arrepiento del tiempo que pasamos juntos todo lo contrario. Ahora entiendo que los momentos que he vivido contigo han sido los mejores que he tenido en toda mi vida. Respondió él clavando una vehemente mirada en los ojos color miel de la chica mientras trataba de darse ánimos. Archie murmuró la joven con voz temblorosa lamentando sus propios movimientos que le habían llevado a verlo directo a los ojos. Era tan difícil para ella resistirse a aquellas púpilas almendradas especialmente cuando la miraban como si nunca antes lo habían hecho. Se siente bien cuando me llamas como solías hacerlo exclamó él con la voz enronquecida de la emoción sintiéndose ligeramente alentado por la debilidad inesperada que Ani había revelado. fue solo un error de mi parte tal vez la vieja costumbre que vuelva respondió ella bruscamente tratando de recobrar la sana distancia que estaba tratando de mantener sin embargo Archie no estaba dispuesto a darse por vencido tan rápidamente. Esos viejos tiempos es lo que ansiaría volver a tener le dijo él mientras se acercaba peligrosamente a la joven el pasado no regresa yo no pienso que esta conversación no no tiene ningún propósito yo tartamudeo ella tratando de escapar de la proximidad del joven pero él respondió tomando el brazo de la muchacha con su mano derecha tanto la piel del brazo desnudo de Ani como la de la mano del joven se quemaron mutuamente al toque y paralizaron al intento de la chica de levantarse y huir por favor déjame terminar no tosas Styr Styr no soy soy Archie eso no tosas Archie hardcore web ¿y por qué me dices Styr? no estaba pensando nada más lo había mencionado hace rato decías que él era más inteligente que tú no me no me claves más la estaca en el corazón por favor mira por favor déjame terminar lo que tengo que decir Ani casi rocó él con su más dulce acento sin perder el brazo de la chica mi corazón ha vivido en confusión por largo tiempo y mi desolación no podía entender los sentimientos que tenía por ti por supuesto que te quería pero mis obsesiones no permitían verte de la manera en que un hombre necesita ver a una mujer que va a ser su esposa cuando finalmente me di cuenta que había puesto mis ojos en la chica equivocada tú ya estabas en Europa y yo agradecía a Dios por eso porque no quería que me vieras en el humillante estado depresivo que sufrí esos días él se detuvo y en cambio imprevisto en la actitud de la joven mientras él hablaba acerca de su propio sufrimiento le dio fuerza para continuar sé bien que tú has sufrido por mi culpa y esa es la única cosa que he hecho de la que realmente me arrepiento pero mi vida tampoco ha sido sencilla fue muy difícil levantarme de nuevo y empezar a aceptar que Terry había ganado más tarde empecé a ver las cosas desde un punto de vista diferente y pensé que yo también merecía encontrar a una mujer que pudiera amarme así que la busqué pero por una razón la cual desconozco mi búsqueda había sido infructuosa hasta hasta que te vi la otra vez en la fiesta sabes Archie lo interrumpió ella con acento melancólico en el pasado me habría encantado escuchar esas palabras que estás diciendo pero ahora yo no sé si debo estar escuchándote repuso ella liberándose la mano del joven en un movimiento rápido por favor déjame decirte que mi corazón se estremeció cuando te vi al otro lado del salón del baile insistió él mientras ella volvía al rostro tratando de esconder las lágrimas que ya estaban alcanzando sus ojos ignorabas que eras tú pero algo dentro de mí me dijo claramente que aquella dama en vestido turquesa no era como las otras que conocía por primera vez en toda mi vida sentí una fuerte atracción hacia ti la cual en lugar de desaparecer cuando me di cuenta quién es la misteriosa mujer sólo se incrementó hasta el punto de que ya no podía aguantar más estar lejos de ti él confesó ardientemente que debo sentir ahora Archibald debo congratularme de mí misma por finalmente logre lo que deseas me conoces no me conoces si piensas que tales noticias me harán feliz se quejó la joven amargamente tratando de unir con todos sus resentimientos para mantenerse a salvo de la amenaza de Archie no Annie no me has comprendido respondió el rubio sintiendo temor de haber usado las palabras equivocadas lo que faltaba en mi corazón de alguna manera finalmente encontró su lugar justo desde que te vi de nuevo no es sólo la atracción física aunque tengo que admitir que me has estado volviendo loco desde esta noche es mucho más que eso ha sido como una revelación repentina liberado de mis viejas obsesiones finalmente pude apreciar la joya que tenía en tu constante amor y me encontré a mí mismo extrañándote necesitándote al punto que lastimaba Annie me he dado cuenta de que te amo amo a la mujer que has llegado a ser pero también sé claramente que te amé en el pasado pero estaba demasiado confundido para entenderlo explicó él tan vehementemente que el corazón de Annie casi se daba por vencido en ese momento Archie susurró ella volteándose otra vez para ver al joven en contra de las muchas alarmas en su cabeza que se estaban advirtiendo no hacer semejante cosa te amo dijo Archie cuando sus ojos se encontraron con los de ella es es muy triste escucharte decir eso ahora cuando no soy dispuesta a volver al pasado murmuró la muchacha débilmente tratando de defenderse del tumulto de sentimientos que estaba explotando dentro de ella mientras la confesión de amor de Archie invadía su alma con un dulce sabor que ella no había conocido jamás el pasado se ha ido Annie lo que te estoy proponiendo es construir de nuevo futuro Annie al menos dame la oportunidad de probar que las cosas pueden ser diferentes entre tú y yo dale a este amor una nueva oportunidad imploró el joven con todas sus esperanzas puestas en la honestidad de sus palabras un futuro otro hombre ya me había hablado acerca del futuro mencionó Annie en un último y desesperado intento por levantar otra vez la barrera que ella se había esforzado en construir entre el joven y ella misma barrera que ahora Archie parecía estar destruyendo fácilmente con unas pocas palabras de amor Paglari no es así adivinó él amargamente incapaz de controlar su disgusto mezcla de tristeza y recelo sí y cuando estoy con él no me siento tan asustada como me siento contigo me erice tan profundamente que tengo miedo de no poder superar el resentimiento nunca repuso ella bruscamente y en ese momento las lágrimas rondaron sus mejillas haciendo a Archie sentirse más confundido con los tan contradictorios mensajes que ella le estaba enviando desesperado el joven sintió que el delgado hilo que estaba sosteniendo sus impulsos estaba a punto de romperse Annie déjame intentar al menos Archie no alcanzó a terminar la frase porque la muchacha se levantó repentinamente del sillón indicando que no estaba dispuesta a continuar con la conversación Annie ella llamó corriendo tras ella e interceptándola unos pocos metros adelante el joven ya desesperado e incapaz de controlarse más tomó a la chica por los hombros suavemente forzándola en un abrazo la joven jadeó entre el inesperado gesto y aunque su mente le urgía alejarse de los brazos de Archie su corazón latía tan rápidamente que su cuerpo entero estaba petrificado y sus músculos no respondían a las órdenes de su cerebro estoy perdida fue su último pensamiento antes de que Archie posara sus labios sobre los de ella y debo confesar que Patty le había dicho a Annie aquella ocasión cuando hablara de la primera vez que Tom la había besado ¿cómo? había preguntado Archie curiosamente esa tarde placentero había dicho Patty tímidamente y placentero era una pobre palabra para describir los sentimientos de Annie en el momento en que la boca de Archie alcanzó la suya acariciando la tierna superficie de sus labios con un toque que era al mismo tiempo apasionado y suave Annie no podía siquiera moverse pero no necesitaba hacerlo ya que su voluntad estaba totalmente rendida al intercambio físico mientras el beso su primer beso de amor se incentivaba más intensificaba más y más a pesar del entumecido estado en el cual estaba la joven pudo percibir claramente como Archie ligeramente se estremecía de emoción cuando ella instintivamente le permitió explorar la humedad de su boca en un intercambio más íntimo sí placentero no era suficiente tal vez seductor o tentador podría estar más cerca y aún así el sentimiento era más arrollador que eso Annie apenas podía creer que ella estaba tocando con la pasión que ella siempre había añorado la misma pasión que antes Archie solo podía sentir por otra chica que no era ella otra mujer él siempre había estado enamorado de otra mujer ¿podría ser diferente ahora? Annie se preguntó y el débil vestigio de vacilación hizo que su cabeza sale ganar a la batalla el corazón y su resentimiento gritase más fuerte que su amor con un último reflejo de sus manos la joven empujó al hombre violentamente librándose de sus manos ¿cómo te has atrevido? gritó ella ofendida derramando lágrimas de ira y temor aléjate de mí no quiero verte nunca más sal de mi vida gritó la joven mientras cubría sus labios con una de sus manos temblorosas tu respuesta a mi beso me dijo muchas cosas me dijo cosas muy diferentes respondió él perdiendo sus últimos vestigios de paciencia demasiado excitado por las emociones contradictorias que estaba experimentando yo pensé que eras un caballero pero veo que no lo eres Alan nunca me habría tratado de esa manera ahora sé que él es mejor hombre que tú has sido suficiente Archibald nunca jamás vuelvas a meterte en mi camino barbotó ella irreflexivamente sin medir como sus palabras rompieron el corazón de Archie en pedazos el joven se quedó parado ahí mirándola en silencio luchando con toda su alma contra las lágrimas que se acumulaban en su garganta no hay remedio entonces pensó él por un segundo demasiado herido por las palabras de Annie para mantenerse suplicando sin embargo una última pizca de fuerza mezclada con sus arrepentimientos de haber hecho un movimiento equivocado le permitieron intentar una vez más Annie yo entiendo que estás molesta ahora y tal vez no estás diciendo lo que realmente quieres yo yo estoy realmente apenado con mi conducta pero te ruego que me consideres no tengo nada que reconsiderar replicó ella llorando y cubriendo su cara con sus manos Annie habría querido sonar fuerte y decisiva pero la montaña rusa de sus emociones estaba encendiendo descendía con demasiada fuerza como para simular la fachada que a ella le habría encantado mostrar y otra vez la indecisión en su voz la cual decía una cosa que significaba otra hicieron a Archie insistir mañana en la tarde voy a ir a la casa de Candy y Terry a verte espero que te des la oportunidad de pensar acerca de mi propuesta no necesito tiempo para pensar te veré mañana a cualquier manera dijo por último dejándola sola con su propio tumulto como fue que Annie reunió la fuerza para regresar al palco de los Granchester y asistir a la fiesta después de la obra ella nunca lo sabría los recuerdos de esa noche siempre estarían borrosos y confusos después del momento que ella escuchó por último la voz de Archie diciendo que iría a verla el siguiente día Annie ni siquiera tuvo la fuerza de decirle a Candy cuán molesta estaba con ella por haberle preparado el encuentro con el millonario cuando la morena regresó a su cuarto en la casa de Candy después de la recepción solamente pudo desflomarse en la cama llorando hasta quedarse dormida al siguiente día Annie no salió de su cuarto para desayunar con sus anfitriones y Candy tuvo que insistir en sus ruegos hasta que la joven finalmente le permitió entrar en la recámara y terminó contándole lo que había pasado la noche anterior Candy estaba sorprendida de ver como su amiga aún se resistía a los gritos de su corazón pero lo que realmente lo maravilló fue la terquedad de Annie cuando Archie finalmente llegó como lo había prometido los ruegos de la joven rubia no fueron suficientes para convencer a Annie y hacerla acceder al ver al hombre otra vez en vano Candy trató de razonar con ella Annie no escuchaba y finalmente enojada con la obstinación de su amiga la joven rubia la dejó sola temiendo que su amiga de la infancia estuviese a punto de perder la oportunidad de su vida para ser feliz lo siento tanto Archie Candy le dijo al joven tristemente cuando regresó al estudio donde el millonario estaba esperando con el esposo de Candy entonces es el fin supongo dijo Archie con voz ronca el tiempo realmente me borró de su corazón tal vez yo simplemente me estuve engañando a mí mismo todo este tiempo creyendo que ella podría perdonar y olvidar Archie yo aún pienso que ella te ama muchísimo pero está demasiado confundida contestó Candy tratando desesperadamente de salvar la felicidad de sus amigos no insistas Candy se lo lastimaría más Archie contestó tristemente pero Candy iba a insistir pero una mirada discreta de los ojos de Terry fue suficiente para hacerle entender que tenía que quedarse por vencida como hombre Terry sabía que Archie había hecho todo lo que podía para recobrar a Annie pero parecía que su mejor esfuerzo no había sido suficiente con el corazón roto y el alma desalentada recobrar el orgullo perdido era todo lo que quedaba para Archie ¿qué harás ahora? preguntó el actor con tono serio ¿qué más? contestó Archie con un suspiro regresar a Chicago y seguir con mi vida no creo tener otra opción ¿o sí? la joven pareja sintió en silencio las palabras del joven millonario mientras acompañaban a su amigo a la puerta me iré mañana en la mañana gracias por toda su ayuda que sé que trataron todo lo que pudieron dijo Archie besando la mano de Candy y dando a Terry un abrazo de despedida nos habría encantado ver más poder ser de más ayuda contestó Candy visiblemente entristecida viendo que Annie estaba a punto de perder al hombre de su vida al momento que Archie subiera al carro que ya estaba esperando por él me dirás un último favor Candy preguntó Archie con tono honesto ¿seguro? asintió la rubia dile Annie que que nunca más la volvería a molestar y que espero que ella pueda encontrar la felicidad que necesita con Alan o con cualquier otro hombre que escoja concluyó antes de subir de su coche por favor no 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 esa